Música José, una vez más nos volvemos a encontrar para una película nueva tuya contanos un poquito acerca de El Azote Mirá, El Azote es un drama patagónico basado en hechos verídicos en hechos realmente acontecidos hace en promedio unos 5 años en estos mismos barrios tuvimos la gran ayuda de un asistente social que nos aportó unos 15 audios él sufrió una situación de rehenes justamente después de todo este proceso que se cuenta en la película y bueno, renunció a la labor pero fue muy grato filmar en los barrios del Alto y hay mucha gente que ahí habita que nos facilitaron domicilios, vehículos bueno, y que aparecen en el film Bueno, ¿cómo fue entonces encontrar a este Carlos, al personaje principal y bueno, y todo su entorno y sobre todo los chicos, los adolescentes que conviven en ese lugar? Mirá, se presentaron varios al casting el primer día los dos chicos protagonistas, justamente el primer día de casting cayeron y tenían un nivel de intensidad que hacía falta eran ellos y después los demás aparecieron en un grupo los trajo un gestor cultural que de alguna forma coordina ciertas labores ahí en los barrios del Alto y era un grupo muy numeroso de chicos de 15 a 21 a 21 años y bueno, ellos son el grueso de los jóvenes La película toca un tema bastante escabroso y puntual donde la policía tiene un alto digamos, una aparición bastante importante de la película ¿Cómo fue meter a los policías? Porque me imagino que hay policías verdaderos ¿No? Mirá, respecto al tema de policías no, son actores pero la indumentaria, las armas, los patrulleros la comisaría son reales y fueron aportados por la policía local y también tuvimos el gran apoyo del municipio a través de concejales del municipio de Bariloche si no hubiera sido muy, pero muy difícil ¿Cómo fue filmar allá en el sur? un lugar, la verdad que hermoso, digamos, de paisaje y todo eso pero la verdad que es bastante inhóspito y quizás complicado para filmar No, no es complicado para filmar no, paradojalmente la pasamos muy bien te digo, si nos tratan bárbaros lo comemos muy bien, la gente es súper amable no, son, realmente filmar fuera, digamos, de de lo que es nuestra zona de confort o filmar en otros países ha sido una experiencia unas experiencias muy gratas muy gratas si, si, desde el azote para acá filmamos en Brasil en Bolivia, dos películas en Nueva York Brooklyn Experience y filmamos también justamente unos adelantos para una película en Chile pero realmente la pasas muy bien afuera, si, 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 si Todo esto parte del clúster de cual vos sos el creador el hacedor No, yo soy uno, digamos aporto mi experiencia, ¿no? Pero digamos que el cooperativismo es una herramienta, más en estos tiempos es una herramienta fabulosa para el desarrollo de cualquier área y con lo que es el área audiovisual puntualmente funciona a pleno y, si, pero fueron rodajes con Inca y por ahí otros con otra forma que es, digamos establecer un consorcio de productoras ¿no? Eso funciona muy, muy bien Bueno, también estuviste presentando películas en Europa contanos la experiencia esta de del cine donde uno se mete dentro de la película que también se pudo ver acá en el Bafisi esa experiencia Mirá, yo creo que es una tecnología que que realmente espero que se termine de asentar todavía, digamos no es creo, ¿no? este no es solventable a nivel consumo pero tengo fe de que sí para mí justamente es un cambio rotundo ya no no hay plano no hay subjetiva no hay progresión no hay equipos enormes digamos trasladándose de un lugar a otro porque sencillamente no lo necesitas no se se filma en condiciones muy amables digamos con poco equipo y poco intrusivas o sea, digamos hemos filmado en 3-4 países ya con tecnología 360 y lo interesantísimo es que el ritmo de la vida no cesa vos filmás los actores hacen su trabajo y demás pero el entorno sigue tan vivo como si no estuviera la cámara porque pasa desapercibida ¿no? y bueno y eso de alguna forma narrativamente te da una serie de herramientas que antes no eran planteables o sea, a mí particularmente me fascina filmar con con todo lo que es los nuevos recursos en 360 Si uno quiere ver algo de lo que filmaste en 360 ¿se va a poder visualizar? Mirá yo creo que esperemos que este año sí Mar del Plata tenga un domo o tenga visores pero creo que no mucho tiempo ya hay lugares del mundo tipo Holanda Francia Japón y también Estados Unidos donde hay lugares no te diría salas porque no existe la proyección pero lugares de exhibición de este tipo de materiales y bueno cuando eso se dé totalmente estrenaremos toda esta vasta producción que ya se va todo bien en agosto tendríamos cuatro largometrajes de Brooklyn Experience Bolivia Profunda La secta del gatillo bueno y la cuarta bueno ahora a invitar a la gente a que vaya a ver el azote y bueno y a esperar la próxima película tuya si bueno nos invitamos justamente a ver el azote que es un drama totalmente antropológico o sea el 90% de las cosas que se cuentan han sucedido realmente y ya te digo un apoyo muy muy grande de las instituciones y de la gente de Bariloche y puntualmente de los barrios del alto que si no hubiera sido así no tendríamos película felicitaciones muchas gracias